Instalar la Mesa de Seguridad Ciudadana y ponerla de acuerdo para su organización y su instalación. Después de este tema que tuvieron con el municipio, ¿ustedes siguen al frente de estas mesas ciudadanas siendo observatorio del municipio? Son dos temas, uno es el observatorio, que es el que tiene que ver con la información estadística y la mesa, y que está avalado por el Observatorio Nacional, y la otra es la Mesa de Seguridad, que es a través de México, SOS, que es otra organización, se complementa pero son separados. ¿Cuándo quedaría instalado lo que nos está diciendo? Estamos viendo eso, esperemos que en febrero. En febrero, ¿cuáles serían los objetivos primordiales al tener ya esta mesa? Las Mesa de Seguridad son realmente organismos para ayudar a unir a las diferentes fuerzas del Estado, todas las instancias del Estado, tanto en los tres niveles de estatal, municipal, federación, como en los poderes, el judicial, el ejecutivo, el legislativo, y se pongan de acuerdo a través de la convocatoria ciudadana para que es organizarse y a combatir los temas de seguridad que en el momento estén, en ese momento, o sea, en ese momento son los importantes para una ciudad. Durante el foro usted había comentado que en estas mesas de seguridad se necesitaban tener legisladores, autoridades municipales y de los tres niveles, en esta mesa que van a formar, ¿se van a jugar esas condiciones? Es que no son las condiciones, son la experiencia de otras mesas de todo el país, que inician en Ciudad Juárez y se expanden, y hoy hay más de 30 mesas en el país comandadas por México SOS. ¿Y ustedes siguen a cargo del CIPOL también? No, ahorita no, el CIPOL no, el CIPOL es un fideicomiso, y ahí está, es un fideicomiso. En caso de que se instale, como lo señala en febrero, ¿cuál sería el punto primario con lo que van a arrancar? No lo sabes, eso viene de base a la información, que delitos que son del orden común o de lo importante para el Estado y el municipio, son los que hay que revisar y ya el gobierno tomará lecciones en cuáles atacarán, nada más nosotros fungimos como coordinadores de esa mesa y hacemos que todos los entes de gobierno se junten y discutan el tema en frente de los ciudadanos para poder dar seguimiento y que se cumplan las metas o se den resultados. ¿Después de los desencuentros que hubo es como empezar un borrón y cuenta nueva? Yo no lo veo desencuentro, yo lo veo, te diría que no hubo un desencuentro, es un tema cultural, acuérdense que la vida de México y no es Irapuato, es todo el país, es un país que la protección ciudadana no ha estado ahí, apenas todo esto ha comenzado o comenzó fuerte a partir de lo de Chihuahua, de Ciudad Juárez, y ha venido evolucionando y ahora hay muchísimos ejemplos de protección ciudadana con gobierno. Entonces es un aprendizaje tanto de los ciudadanos como organizarse y transmitirle al gobierno y ponerle los elementos al gobierno para que este entienda que es por el bien de todos y lo puedan expresar. Que el gobierno nos vea como sus aliados y todo lo que generemos se ha generado en una mesa de paz, en una mesa de buenas intenciones. También aprendernos ciudadanos a comunicarnos, a saber transmitir esa información, a saber cómo entregarla, cómo darla. Y por otro lado el gobierno tiene que aprender o aprende a convivir con los ciudadanos en una mesa que no estaba acostumbrado a sentarse, a escuchar a los ciudadanos que no estaba acostumbrado a escucharlos y a darle seguimiento con los ciudadanos que tampoco estaba acostumbrado. Entonces yo diría que es más bien, son esos tropiezos que vas teniendo cuando estás aprendiendo a caminar. Así lo veo y estamos aprendiendo a caminar. Y lo estamos entendiendo todos, cómo convivir con confianza y con corresponsabilidad. No lo sabemos todavía, está en eso. Se está todavía analizando quiénes son los adecuados. Porque además al final son ciudadanos y los que sí están seguros son los que están en los puestos de gobierno. O sea, ahí tiene que participar la Procuraduría, tiene que participar la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el ejército, la marina, los jueces, el congreso, la presidencia municipal. O sea, eso está bien claro, de ciudadanos todavía no se sabe. Es que son una realidad porque toda esa información viene del secretario nacional. O sea, no hay otro organismo que te dé las cifras y de ahí se sacan y esas son las que se están exponiendo. Entonces, al final son las únicas que hay porque las emite el mismo gobierno. Lo que ha pasado es que las pusimos al conocimiento de la ciudadanía y eso a veces como que no estaba, no era una práctica. Y al ser una práctica puede crear una confusión o una incomodidad. Pero al final se dio y ha sido buena, la verdad que ha sido buena, se ha ido entendiendo.